Gracias por venir. Vamos a hacer hoy una presentación de un tema que es la gamificación, que está hoy en día muy de moda, sobre todo en la parte más de TICs y de temas Smart. Y se utiliza, son técnicas que aparecieron en los juegos y ahora se están aplicando a los negocios para conseguir que la gente que utiliza una app, que utiliza un programa, se sientan vinculados y se sientan atraídos por estas pantallas o estos entornos, de manera que sean fieles y que sigan entrando. Si vosotros tenéis en vuestro teléfono móvil varias aplicaciones, pues de la caja, del rack, de lo que sea, ellos no quieren que entres un día y no vuelvas a entrar más, sino que intentan establecer un vínculo. Pues entonces estas técnicas de gamificación son las que se usan para que tú tengas o mantengas este interés y te encuentres cada día como una pequeña sorpresa. Entonces aquí tenemos a Flavio y a Jordi de Compartia. Compartia es una empresa con la cual trabajamos habitualmente y que son expertos en estos temas de gamificación y nos han preparado hoy una presentación para que podamos tener un poco claros estos conceptos y los podamos ir incorporando a nuestros desarrollos y a nuestras herramientas para conseguir que el usuario que al final las utilice mantenga este interés, no solo por la parte técnica en sí, sino también porque le sea agradable e interesante su uso. Bueno, pues ya, os dejo un poco con ellos. Muchas gracias, Daniel. Bueno, muchas gracias a Daniel y a Zetauqua por esta oportunidad y, bueno, sentiros libres de interrumpir y preguntar cualquier cosa durante la presentación, ¿vale? Así nos hacemos un poquito más horizontal y más informal. Como bien ha comentado Daniel, bueno, nosotros estamos en la Fundación Iberoamericana del Conocimiento, que formamos como parte de Compartia, somos la parte que hacemos la investigación y, bueno, pues como fundación estamos muy enfocados. ¿Está colgada la presentación en algún sitio porque no la encontramos en el observatorio? La está mandando Jordi ahora mismo. Jordi la está enviando. Todavía no hemos empezado, o sea que no os preocupéis. Yo supongo que la recibiréis en breve porque Jordi se la lleva en el pen para enviarosla. Lo que pasa es que quizás es un poco grande y lo mismo está subiéndole a algún archivo o alguna carpeta compartida, ¿vale? Si no, en cualquier caso, si no os llegara, pues enfocaríamos la cámara. ¿Quieres que os intente enfocar la cámara? Bueno, mi nombre es Flavio Esquivano, yo estoy como responsable de investigación en la Fundación. Bueno, mi tesis doctoral es sobre el uso del videojuego como herramienta para la pedagogía artística y esto entronca con los procesos de innovación y con el estímulo de la creatividad. Y aquí, obviamente, el juego y la gamificación y los serious games tienen mucho que ver. Jordi, ¿quieres presentar tú? Bueno, soy Jordi Moretón. Algunos de vosotros ya me conoceréis porque estuve haciendo de documentalista aquí en la casa y, bueno, del interés por los procesos de gestión documental y cómo hacerlos más eficientes, pues llegamos a la gamificación, que como veréis, también se puede aplicar a procesos de negocio como el ámbito de las utilities y, en este caso, del agua. Os explicaremos algunos ejemplos que os van a interesar. Vale. Pues, bueno, sobre el tema de qué es la gamificación, aunque todavía estamos en un proceso de definición y, bueno, pues hay varias corrientes al respecto de este punto. Pues, bueno, nos fijamos un poco en las frases que están más destacadas. Bueno, jugar en la periferia de nuestras vidas se está convirtiendo en la forma en la que interactuamos. Scott Knapp, por ejemplo, de Batesville, la gamificación aparece justo en el momento necesario, en el momento justo y necesario, perdón, y el poder de los juegos en ámbitos tan diversos como el de los recursos humanos, el cuidado de la salud, las finanzas, el gobierno y la educación. En realidad, para mí, como teórico también de la gamificación, no es que la gamificación sea algo nuevo. O sea, este término sí es nuevo, pero lo que es el ámbito en sí no es nuevo, porque nos pasamos la vida aprendiendo, jugando. Y tenemos a muchos otros teóricos también, anteriores, estamos hablando de los años 60, que indican que esto de convertirnos en adultos y dejar de jugar, en realidad no tiene ningún sentido, porque el cerebro humano, a diferencia del cerebro de muchos animales, sigue aprendiendo, sigue con esa necesidad de aprender, y el juego ha demostrado ser el vínculo perfecto para el aprendizaje y para el cambio de los comportamientos. Yo soy de los que también tenía unas hipótesis al respecto de esto, en la que la era industrial eliminó radicalmente el juego como sistema de intercambio, de conocimiento y de aprendizaje, y ahora estamos retomando otra vez el juego, sobre todo gracias a los sistemas digitales. Es decir, que ahora mismo tenemos en torno a mil millones de personas en el mundo, adultos, jugando a videojuegos, a través de sus dispositivos móviles, a través de consolas, a través de sus computadores, ordenadores personales, y entonces ahora el juego vuelve a ser un canal cultural, un canal de intercambio, un canal de comunicación con otras personas, y con su propia gramática, es decir, con sus propios símbolos, que son reconocidos por una gran cantidad de personas. Entonces, claro, se produce lo que ahora llamamos gamificación, que en realidad es retomar el juego como una forma de aprendizaje, una forma de investigación y una forma de comunicación, y de comunicación social. ¿Por qué retomar? ¿Por qué retomar? Porque durante la era industrial se pierde todo esto. ¿Antes hubo? Antes hubo, por supuesto. De hecho, antes lo que veíamos era que, por ponerte un ejemplo muy directo, que niños aprenden las tareas de sus padres a través del uso de juegos que imitan las herramientas de sus padres y de sus madres. Con toda la discusión de género que pueda haber por detrás, que de hecho a día de hoy sigue existiendo, y que además, en el caso concreto, este verano yo fui a ver el libro de los juegos en San Lorenzo de Escorial, el libro de los juegos de Alfonso X, que es un libro del siglo XIII, en el siglo XIII, creo que es, y ahí se representan contextos preindustriales, pero bueno, contextos burgueses de producción manufacturada, en la que hay personas que durante el trabajo están jugando al ajedrez, en el propio trabajo. Entonces, todo esto se condena, se elimina, y también se institucionaliza. Por ejemplo, el fútbol nace justo en el siglo XIX, finales del siglo XIX, o medios del siglo XIX, donde las propias organizaciones e instituciones de manufactura algodonera generan esos equipos de fútbol. Entonces, digamos que parametrizan el juego. Tú vienes a trabajar de lunes a domingo, bueno, lunes a sábado, porque el domingo tienes que ir a misa y el sábado por la tarde es cuando se juega la liga, que a día de hoy también es así, y los martes por la noche. Ahora, entonces, todo esto supone un cambio a nivel, por lo menos en Occidente, muy duro, muy contundente, donde se elimina el juego como sistema de aprendizaje y las escuelas se transforman en factorías de conocimiento. Es decir, esa misma estructura de trabajo se deriva también a las escuelas. Yo tengo una foto muy curiosa de la que se ve un colegio de niñas y una factoría de algodón, y es que son idénticas. Cómo está la distribución de las mesas, aquí el capataz, aquí el profesor, y los demás mirando hacia abajo y haciendo sus tareas. Entonces, claro, toda esta forma de estructurar la producción de conocimiento y de manufactura de productos elimina el juego, e incluso, de hecho, el papel de la iglesia en ese sentido también es de condenar el juego, justo en esa época, aunque luego esto cambia también. Bueno, la gamificación tiene por detrás a un montón de profesionales e investigadores de varios ámbitos, la psicología quizás sea uno de los más importantes, y tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de procesos de gamificación, motivación intrínseca y motivación extrínseca. Que de alguna forma es también lo que hacemos cuando jugamos, no sé si aquí tenemos muchos jugadores o jugadoras, pero seguro que algún candy grass ha caído, o algunos muchos, y es esta motivación intrínseca del placer de jugar, de dedicar un poco de tiempo a algo que te hace sentir de forma placentera, algo divertido, pero también la motivación extrínseca, que pueden ser esos puntos, o estoy por encima de mi amigo o de mi amiga, me he hecho 200 niveles, este está todavía por 150, pues todo esto es lo que tenemos que evaluar y balancear cuando hacemos un proceso de gamificación. Un proceso de gamificación puede ser un proceso analógico, es decir, donde tú distribuyes unos puntos, unos valles, que son unos componentes en los que luego también vamos a hablar un poquito, o puede ser un proceso digital, en el cual por hacer determinadas tareas, pues uno va recibiendo unas recompensas, imaginemos, pues si subes más de 3 o 4 papers al trimestre, pues te doy unos puntos y esos puntos se traducen en tiempo libre, o tiempo de laboratorio, o algo así, pues ya sería un proceso básico, pero sí sería un proceso de gamificación, por esto que comentaba antes, porque estamos ya acostumbrados a usar esa gramática de puntos, niveles, emblemas, que el mundo de los videojuegos nos ha devuelto. Si no, pues, es que nos estaremos hablando de un contexto militar, porque por ejemplo, emblemas o valles solo tienen sentido, o han tenido sentido hasta ahora, contextos de fuerzas armadas, o cuerpos de seguridad. Algunos beneficios de usar procesos de gamificación, pues los que vienen aquí, voy a hacer un pequeño repaso por ellos, quizá de los más importantes es este feedback, esta comunicación que a veces las empresas, sobre todo las grandes empresas, tienen hacia sus empleados, que no es fácil, sobre todo si, como comentaba, son grandes empresas, establecen procesos de flujo de comportamiento, en los cuales ya uno sabe, por ejemplo, qué es lo que una empresa recompensa, qué es lo que una empresa gusta, a diferencia de estos enormes manuales que te dan a veces cuando entras a un lugar, tienes que leerte esto, para formar parte de la familia, entonces tú, bueno, vale, lo tendré que leer en el metro, en el tren, pero... Construir una identidad participante, tanto individual, como decimos ahí arriba, también global, generar compromiso y sentimiento de pertenencia, hábitos de forma voluntaria, porque no, la cuestión no es, te voy a obligar a hacer una cosa, y vas a tener que sonreír mientras la haces, sino que voy a ser lo suficientemente creativo o creativa, como para darte caminos de participación y que tú elijas el que más te guste, e incluso caminos de feedback, o sea, que tú me comuniques a mí porque una cosa te gusta o te deja de gustar dentro de ese proceso de ramificación, porque nosotros entendemos que las empresas, aunque tengan determinadas estructuras de administración, cuanto más horizontales sean, en algunos casos, sobre todo la comunicación, mucho mejor, porque se trata precisamente de eso, de mejorar. Tenemos que generar diversión, tenemos que pasarlo bien mientras hacemos las cosas que nos gustan, y obtener datos de participación, lo cual es muy importante, porque en algunos casos en los que nosotros hemos experimentado, pues se están perdiendo muchos datos, muchos datos que son relevantes para mejorar procesos, para mejorar la satisfacción de empleados o consumidores, etc. Entonces, la gamificación nos permite establecer esos recorridos, que a su vez nos dan feedback, nos dan datos, y nosotros esos datos los podemos incorporar a nuestros procesos de mejora. Sí, perdón, quería, en el punto de los datos, es interesante que la gamificación, como incorpora nuevos elementos a los procesos, permite también generar nuevos tipos de métrica, que sin a lo mejor puntos y vaches, que no podrías obtener, pues, por ejemplo, obtener, digamos, la implicación, o cómo mejora la implicación de una persona en un proyecto. A veces es complicado sin datos que no provengan de elementos de gamificación, o sea, con los típicos datos que tienes en el Excel, pues los timesheets y todas esas cosas que tienes, es complicado saber si la gente está motivada o implicada, y la gamificación aporta bastante al tema de métricas y estadísticas, es bastante interesante. ¿Qué sabes por qué? Bueno, no sé si os suena el ciclo del IPE de Gartner, son los ciclos que cada año sacan para distintos tipos de tecnología, que un poco te van diciendo el ciclo de vida, la madurez de la tecnología, ¿no? Desde que empieza y está muy verde, pero apunta a maneras, hasta, digamos, una cúspide en donde todo el mundo se piensa que esa tecnología pues va a resolver todos los problemas del mundo, luego como un aterrizaje y luego pues se va asentando en el mercado, ¿no? Entonces, la gamificación apareció más o menos en el ciclo de Gartner, si no recuerdo mal, 2010, 2011, y llegó rápidamente al pico de las grandes expectativas y ahora digamos que está en esta pendiente en la que, bueno, ahora la gamificación empieza a rendir cuentas, empiezan a salir los resultados sobre si funciona o no funciona, todo apunta a que funciona y los proyectos que lo han hecho bien se están asentando en el mercado y los proyectos que lo han hecho mal porque tampoco había mucha experiencia en este campo pues no están acabando de funcionar. Bueno, como el público que tenemos aquí es ingeniero, científico y tal, también queríamos explicar que la gamificación como disciplina pues tiene bastante repercusión en el ámbito académico, como podéis ver aquí, la evolución digamos de los papers que están apareciendo es, bueno, significativa. La gamificación como comentaba Flavio, al menos los fundamentos provienen de psicología, ¿no? Y en psicología hay muchos, muchos papers desde hace décadas pues sobre cómo motivar, etcétera, temas de incentivo en revistas de recursos humanos y negocios, etcétera, ¿no? Pero la gamificación como tal ya es disciplina también. Entonces, tiene su hueco, tiene sus revistas académicas, tiene sus investigadores y digamos que, bueno, como veis, hay interés, hay interés. Bueno, la gamificación en el entorno de aguas pues puede servir para bastantes cosas, ¿no? Aquí hemos destacado algunos temas como, bueno, eficiencia en el uso, ahorro, la gestión de picos y valles y en la retención y fidelización de clientes como comentaba antes Daniel. Esto se hace sin, digamos, sin válvulas, por decirlo de una manera, ¿no? Sin ingeniería, se hace a través de técnicas pues más psicológicas, es otra manera de atacar el problema, ¿no? No es que suplante a la otra, sino que sumando técnicas puedes alcanzar pues niveles de eficiencia mayores. Lo que tiene esto es que coste-efectividad está bastante bien en temas de gamificación, ¿no? Entonces aquí ponemos algunos ejemplos, pues por ejemplo, muy básicos, ¿eh? Pero bueno, comparar el consumo entre miembros de la familia, incluso entre vecindarios o entre ciudades, o sea, generar dinámicas un poco de competición, tener recompensas virtuales además de recompensas además de recompensas físicas, hay quien valora las recompensas virtuales de la misma forma que valora una recompensa física. Bueno, hacer como pequeñas competiciones dentro de lo que sería el ciclo de la gamificación pues hacer eventos como competiciones semanales, mensuales o diarias, y luego el típico ranking de usuarios, ¿no? Esto es muy básico, hay otras cosas, ¿no? Bueno, imagina que confluyen o que convergen en la gamificación como comentaba antes varios perfiles que van desde la psicología a los game studies a el desarrollo, diseño y desarrollo de juegos o entornos lúdicos tanto analógicos como digitales como comentaba antes. Entonces lo que nos permite el hecho de que estemos acostumbrados al uso de esos videojuegos es que cosas como ranking de usuarios o high score de usuarios o recompensa virtual y reales es decir, monedas virtuales o la competencia o las competencias entre usuarios o la socialización del consumo y la visualización de esos datos en esquemas que vienen del mundo del videojuego que son interfaces pues muy usables y muy intuitivas pues esto es lo que nos permite introducir nuevas técnicas en espacios o en sectores en ámbitos que antes no tenía sentido hacerlo. Por eso pensamos que un usuario que tiene ahora mismo entre 30 y 35 años al que le das una interfaz muy parecida a la de un videojuego indicando cuál es su consumo comparándolo con la media de su vecindario introduciendo elementos de metáfora visual como por ejemplo el típico ejemplo de tu arbolito está seco o el polo se está derritiendo porque tú estás consumiendo mucho estás generando una huella de carbono muy alta por el consumo que tienes de tus recursos domésticos pues esto ya no queda como una cosa incomprensible sino al contrario es el lenguaje que al día de hoy estamos acostumbrados a usar las interfaces de las aplicaciones que usamos en nuestros móviles han recibido una grandísima influencia del mundo del videojuego estén gamificadas o no estén gamificadas cuanto más sencillas sean y más usables pues más las vamos a usar y estas aplicaciones que parecen venidas de los 90 pues estas inmediatamente ya por una cuestión de uso ya no las utilizaremos bueno aquí simplemente mencionar que este evento que es bastante importante en Reino Unido su novena edición que es la de 2014 el topic era Gamifying Water es bastante significativo que este evento bastante calado esté hablando de este tema y todas fueron presentaciones tanto desde gente que venía puramente del sector de la gamificación como empresas que ya estaban desarrollando proyectos con gamificación si necesitáis información de eso os puedo pasar el link porque están todas las presentaciones colgadas es bastante interesante bueno suponemos también que esta confluencia por la generación millenial de la que seguramente hemos escuchado mucho hablar pues son esa generación que también está muy acostumbrada al tema del uso de los videojuegos y las tecnologías en general y bueno son las nuevas familias los nuevos consumidores de servicios y la gamificación en esta generación los tiene muchísima importancia gracias a la turbina dentro Amphiro A1 no necesita ninguna batería el display se apetece mientras que la agua se florea a través del dispositivo el dispositivo muestra la consumencia actual de agua la temperatura y una clase de eficiencia de energía de energía de energía esto es no sé si el primero o el segundo de los premios que se dio a pequeñas y medianas empresas en la plataforma del agua en la Water Innovation este device está gamificado aunque en el video no aparece pero bueno hay una metáfora visual con el calentamiento y esto simplemente lo acoplas al mango de la ducha y funciona sin pilas de hecho hay como una hay una así como una dinamo que genera electricidad y te va diciendo los los dios que vas gastando además te lo compara con la última medida que habías tenido etcétera es un ejemplo de gamificación no salen puntos pero si es gamificación porque está usando ciertas técnicas de la misma y bueno en general aquí podéis ver datos de eficiencia y bueno ha tenido éxito están haciendo ya otra versión más avanzada y bueno obtuvo este premio es importante esto que de los mecanismos psicológicos positivos no se trata de 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 decirle al usuario lo está haciendo muy mal muy mal muy mal sino puede mejorar puede mejorar lo está haciendo bien sigue por aquí etcétera ¿no? es un ejemplo muy reciente 2014 y no es el único ejemplo si es un esfuerzo positivo que además tiene datos es decir representa un ahorro de un porcentaje concreto y además pensar que todo esto es escalable una vez que tenemos un dispositivo que está emitiendo datos y esos datos pueden ser gamificados pues de momento individualmente las segundas versiones que seguramente tengan conexión bluetooth o wifi pues ya podremos coger y utilizar elementos sociales de gamificación para comparar entre usuarios hacer esas competiciones recompensar el buen uso etcétera es decir que a través de un solo dispositivo podemos dimensionar la gamificación y escalarla como queramos y también contextualizarla según el contexto local utilizar un tipo de gamificación u otra además Oasis te permite comparar tu consumo con familias del mismo perfil que tú y con tu ciudad y de esta manera puedes mejorar tus hábitos de consumo además puedes compartir esta información en las redes sociales aquí tenéis a mi avatar si clico en él podéis ver mis consumos individuales el agua que he vivido durante el día y los puntos que tengo en el juego de oasis bueno aquí habéis visto vuestra compañera Catalina que nos pareció muy interesante que ella bueno en este stage que hizo en Estados Unidos pues pudieron desarrollar un prototipo que bueno utilizar técnicas de gamificación no lo hemos visto hemos visto simplemente en los vídeos y la toda la información que hay en la web pero es bastante interesante es hiper social es hiper atractivo para mayores para niños etcétera y bueno es un ejemplo de lo que de lo que está por venir es decir una pervasividad total de la una transversalidad total de la gamificación en muchos aspectos de nuestra vida ¿no? es es muy interesante además es muy es un proyecto además educativo ¿no? si los niños aprenden estas cosas luego también serán consideradas responsables de la de la equates a money that collects in a community owned drop fund muy bien pues este proyecto también que que ha sido bastante premiado consiste como comentaba en la adquisición el uso de la cuentificación es decir uno de los componentes más elementales de la gamificación para que en esos lugares concretamente slums o favelas las periferias de grandes ciudades en la India y también se aprobaran algunas ciudades africanas africanas bueno esta autora concretamente se dio cuenta del gasto medio que hacía cada usuario de teléfono en esas zonas en teléfono móvil se dio cuenta que era bastante más de lo que pensaba entonces ¿cómo usar esto como un argumento de venta de las propias operadoras? entonces convenció una operadora de que por cada X dólares gastados en llamadas pues se convertieran en puntos socializó esos puntos de manera que si había 3, 4, 5, 6 familias en esa área de ese slum acumulando puntos luego los podían gastar para generar un punto de agua potable esto se convirtió en una competición en la que todas las operadoras daban más puntos por dólar gastado entonces inició una competición a través de un uso de componente tan básico como la gamificación que se trasladaba se convertía a un motivador extrínseco que era el acceso a agua potable en un punto en algunos slums ha puesto ya más de 200 puntos de agua potable lo cual significa mejorar muchísimo como sabéis mejor que yo la calidad de vida de dichos usuarios a la vez generar mejores condiciones de salubridad a la vez mejorar la calidad de estudiantes y profesionales que puedan salir incluso de esos espacios bueno existen ahora mismo publicados varios informes sobre gamificación con el éxito que tienen tampoco nos tienen que sorprender y bueno en ellos normalmente se hacen eco de proyectos de gamificación que se están haciendo por aquí y por ahí de muchos sectores las utilities por ejemplo están utilizando gamificación no tanto en el agua sino se ha empezado más en temas de electricidad y bueno es simplemente que hay bastantes datos muchos de ellos bastante positivos en los ejemplos que se dan algunos son ejemplos como os he dicho reducción del consumo energético en la plataforma o Power que esta os recomiendo que le echéis un vistazo es muy interesante pero también en digamos interacción gobierno-ciudadano por ejemplo hay resultados muy 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 interesantes por ejemplo respuestas a cuestionarios muchas más respuestas con muchas más palabras significativas en las respuestas en los campos de texto libre me refiero por ejemplo temas de 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 reciclaje esto del bottle bank arcade si podéis mirar el vídeo en youtube también es muy gracioso es una es un ¿cómo se dice? un contenedor un contenedor pero gamificado entonces cuantas más botellas tires hay un hay un high score y va sumando puntos entonces como que la gente se reúne para ir a tirar botellas a ver que gana bueno hay muchos ejemplos algunos son un poco más perecederos que que otros unos que usan técnicas más extrínsecas pues a lo mejor dura la experiencia una semana otros que usen técnicas más intrínsecas pues digamos que se queda más en el sujeto el cambio de comportamiento es más permanente ¿no? que es en realidad es lo interesante pensar también que la gamificación como cualquier juego tiene su ciclo de vida es decir la gamificación no dura eternamente la gamificación hay que irla refrescando igual que nos cansamos de de candy crash en un momento que bueno ya nos ha pasado a todos los niveles ya se acabó ya se murió pues aquí lo interesante es hacer generar ese cambio de comportamiento una vez generado ese cambio de comportamiento o la gamificación no tiene sentido o hay que refrescarla para generar nuevos cambios de comportamiento digamos que es como una intersección una mecha para llegar a un objetivo una vez se cumple ese objetivo pues la gamificación pues eso se refresca o ya no no tiene sentido como comentaba Jordi puede haber gamificaciones pues es gamificación que son más precederos una semana otros que te enseñan a usar una interfaz una interfaz de gestión domótica pues lo mismo una vez que ya has pasado la parte gamificada de esa interfaz y ya sabes usar esa interfaz sin juego sin tutorial ludificado pues obviamente no vas a volver ahí sino que ya vas a controlar tu guard pues a través de la interfaz predefinido en el caso de Botelbank Arcade es curioso porque es este este contenedor que tiene varios agujeros entonces el que se ilumina tú tienes que meter la botella cada botella son 100 puntos bueno pues el high score del vídeo son 5700 puntos lo que significa que alguien cogió 57 botellas y las fue metiendo en el en el en el en el contenedor también es es muy interesante porque no sabes qué cosas puede motivar a según qué jugadores como como decía hay frameworks de gamificación frameworks que te permiten hacer todo todo el proceso de diseño de esa gamificación empezamos desde el análisis del jugador del usuario basado en casi siempre en el test de Bartle que es si eres un jugador más social si eres un jugador más achiever más killer o más explorador y según eso pues se van definiendo según qué mecánicas utilizar de juego para gamificar un proceso yo quería explicar también la de The World's Deepest Bean esta es una es una papelera que no utiliza puntos ni nada sino que utiliza el sonido para gamificarse es muy gracioso porque tú lanzas tiras algo la papelera y se oye como un como algo cayendo entonces esto como que anima incluso a los niños a ir recogiendo cosas por el parque y venga venga tira cosas es una tontería pero funciona bueno parece una tontería pero funciona y es un ejemplo de gamificación puramente por un elemento de sonido un elemento acústico acústico si a veces nosotros en vez de usar el término gamificación también usamos el de actitud lúdica como introducción de actitud lúdica en un contexto pues que no era lúdico bueno si pues beneficios y retos ahora mismo de la gamificación lo que si queríamos destacar aunque esté ahí explicado bueno pues beneficios a largo plazo incremento actualmente en investigación académica sobre efectividad de las técnicas de juego que en realidad la gamificación viene de un contexto del marketing y que se ha usado con mucho éxito en el marketing pero que se está moviendo hacia otras áreas y bueno los retos ahora mismo es pues garantizar las referencias de que efectivamente y de forma rigurosa la gamificación está funcionando como digo de una forma más académica evaluación de dichos retos conseguidos e implicar a los usuarios a largo plazo en el caso de que así sea necesario hablando de oportunidades si es cierto que actualmente muchas convocatorias entre ellas la de Obrifonte 2020 de forma explícita o implícita están hablando de gamificación hay una convocatoria concretamente un topic que habla de gamificación de uso de gamificación y juegos y el resto otro gran resto de estos topics está hablando de cambios de comportamiento entonces la gamificación es una excelente justificación para el cambio de comportamiento así que cuando veáis alguna de esas convocatorias en las que se necesita ese cambio de comportamiento pues pensad que la gamificación puede ser un buen argumento para ello muy transversal bueno algunos proyectos en los que estamos trabajando ahora mismo bueno y vosotros también de hecho en Rejustic y LinkCO2 estamos colaborando con vosotros el otro estamos colaborando con otra Martia y Marino que está ahí enfrente exacto y bueno algunos de vosotros ya los conoceréis pero vamos LinkCO2 es huella de carbono en la memoria original si no recuerdo mal no había la gamificación es un poco más antiguo este proyecto pero a medio del proyecto logramos introducir el concepto y bueno está allí en cambio el Rejustic ya salió digamos como un serious game que incorpora técnicas de gamificación y bueno están en proceso de desarrollo ya está conceptualizado puedes preguntar bastante sobre estos dos proyectos a Xavi Aldea también al equipo de Montserrat que han estado llevando esto con nosotros y Mascultur pues podemos decir que es el primer proyecto de agenda digital que el Ministerio de Industria premio siendo exclusivamente casi exclusivamente un proyecto de gamificación o sea pensamos que es el primer proyecto de gamificación que ha conseguido una agenda digital en este sentido fijaros que estamos utilizando una tecnología que ya parte de la gamificación que son los open values y son estas credenciales digitales oficiales que se generan a través de las tecnologías desarrolladas como Mozilla Foundation Mozilla Foundation quiere generar un estándar de credencial digital y esa credencial digital son open values como hablamos antes ¿no? emblemas y como decía pues tecnologías puramente de gamificación bueno aquí como sois académicos un poquito os dejamos referencias del resto de la presentación pero bueno cualquier otra pregunta que tengáis tenemos bastantes más referencias todas ordenaditas de hecho tenemos un grupo Mendeley si buscáis un grupo Mendeley de gamification G.com pues ahí estáis invitados invitadas a inscribiros ya somos un monstruo típico si cualquier artículo o pdf paper que vamos encontrando pues lo vamos colando por ahí y ya está pues muchísimas gracias por mi gusto anunciado y si tenéis preguntas pues aquí estamos